Las Asociaciones Civiles Somos Tus Ojos y Observatorio Legislativo de Quintana Roo han evidenciado una y otra vez la falta de transparencia y el paradero de varios millones de pesos en el asunto de las ayudas sociales, algo que deberá ser investigado por la próxima 16ª legislatura. Con ayuda de la Auditoría Superior del Estado, pues existen señalamientos y hasta denuncias de la opacidad y el presunto desvío de los recursos que los diputados hicieron a través de este rubro. En dos años y medio, entre septiembre de 2016 y hasta marzo de 2019, los 25 diputados y sus suplentes han derrochado casi 180 millones de pesos en ayudas sociales. Una partida cuyo manejo ha sido totalmente opaca, incluso han servido para fines políticos electorales de varios diputados, quienes se han consolidado en el poder y ahora no quieren soltarlo, como Mayuli Martínez Simón, que utilizó el Congreso del Estado para catapultarse a una senaduría, dando la espalda a los quintanarroenses y trabajando por y para su único beneficio.